Hola, muy buenas noches, Pícoro Cítara, les saluda desde Bogotá, Colombia, 2600 metros Más cerca de las estrellas con este nuestro espacio Pícoro On Air, temporada 23 y su capítulo primero con cuatro canciones, bienvenidos Chau! 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 Iniciamos el programa con lo último de YouTube, después de dos años lanzan su nueva canción, Atomic City. ¡Suscríbete al canal! 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 Tuvieron que pasar 18 años para que The Rolling Stones lanzara un nuevo material inédito de su álbum Hackney Diamonds, su primer sencillo Mess It Up Seduced my landlord Broke in my home Don't get excited Why don't you leave me alone You think I mess it up, mess it up, mess it up All for years You think I mess it up, mess it up, mess it up All for years You think I'm really, really, really Gonna really make the dreams come true Yeah You think I'm really, really, really I really wanna have a dream Oh You share my motors With all your friends You're putting on outfits Don't make no sense Oh I feel a little sorry Mmm Not for a end of grass You came to the right place Baby at the wrong times ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!